Y bueno, nos acabamos de encontrar aquí a unos jóvenes medievales, vamos a hacerles algunas preguntas y que nos platiquen un poco de qué es lo que hacen aquí en la octava convención del cómic en Oaxaca. Hola, ¿nos puede estar tu nombre? Daniel Zavala. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de lo que hacen aquí en el evento del cómic? Claro que sí, traemos un stand de venta, también tenemos lo que es un stand con tiro con narco, un stand con peleas con espada, con héroe de plástico para que evita que se lastime la gente. Bueno, platicanos un poco, ¿esta es una convención de cómic? ¿Hay cómics medievales o cómo es o por qué están aquí? No, o sea, por una invitación para que más o menos también haya un poco de variedad en el evento también, más que nada es eso. Bueno, ¿nos puedes dar tu nombre? Medieval o... Ok, ¿y tu nombre es Real? Mi nombre Real es Gabriel. Ok, platícanos un poquito de qué hacen o cómo están. Pertenecemos a una orden de caballería de recreacionismo medieval. Practicamos lo que es tiro con arco, armas arcaicas como las espadas, el bastón inglés, el arco, la ballesta. Me comentan que vienen del Instituto Federal, ¿ustedes ahí tienen más afluencia de personas? ¿Ahorita solo vienen algunas o como? Pues somos cerca de 20 personas más o menos los que integramos la orden. Ok, y... por aquí. ¡Gracias! Después de esta muy buena representación, vamos a entrevistarlos un poquito. ¿Nos puedes decir cuándo te llamas? Claro, mi nombre es Marcos Daniel Juárez Monge y mi nombre en este medio es Sirguerer. ¿Y tú nos puedes dar tu nombre? Claro, mi nombre es Mauricio Barriaga y mi nombre aquí medieval es Sirar Gael. Ok, ¿ustedes los dos tienen ya el rango de caballero? No, yo soy caballero y aquí es mi joven escudero. Ok, sí, porque es lo que nos estaban platicando un poco, que tienen toda una orden bastante acordada, entonces me parece que está bastante interesante. Platícanos un poco, ¿qué haces aparte de esto? Bueno, mira, ahorita por el momento estoy terminando la carrera de economía, me dedico a lo que es la recreación medieval, que es algo de lo poco que pudimos ver aquí. Nosotros nos dedicamos a montar coreografías, a hacer espectáculos, a manejar fuego, manejamos bailarinas, entre otras cosas. Ok, bueno, aquí dentro del evento ustedes solo están haciendo su exposición, ¿van a dar alguna otra exposición durante, no sé, mañana, pasado? Claro, mañana vamos a dar una exhibición de lo que hacemos, que es la esgrima recreacionista, entonces mañana aproximadamente a las 12 del día vamos a estar aquí dándoles una probadita de lo que hacemos. Ok, y aparte de pelear con espadas, ¿también hacen alguna otra cosa dentro de este evento? Ah, ok, mira, por ejemplo yo puedo escupir fuego y me lo trago también. Aparte de eso, somos músicos. Ok, ¿tienen una banda de música? ¿La conforman todos o cómo? Pues vamos empezando lo que es como una extensión del grupo, lo que es la música medieval, pero vamos empezando apenas, o sea, todavía no es así un gran proyecto, pero lo vamos empezando para abarcar también ese lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!